¿Qué es el transporte urbano? Buen día a Ramón y a todo el auditorio, no hay ningún aumento al pasaje, no hay ninguna autorización para ello, ni Choluteca, ni Ceiba, ni San Pedro Sula, ya hemos hablado con los concesionarios y ellos no están en eso. Aquí en la capital de Honduras más de la mitad de las empresas tampoco están en eso y más bien por el contrario ya pudieron realizar sus trámites para el pago respectivo del subsidio que el gobierno de la república les está otorgando. Así es que aquellos pocos transportistas que decidan tomar esa decisión de manera unilateral lo vamos a denunciar ante el Ministerio Público, además de que el lunes tenemos listos ya operativos con la Secretaría de Seguridad y con más de 200 empleados del IHTT para asegurar que los consumidores, los usuarios del transporte público no van a ser castigados económicamente por decisiones unilaterales e ilegales de parte de un pequeño grupo de líderes del transporte que lo que andan pretendiendo es presionar con que va a incrementar el pasaje cuando el problema de fondo es que quiere que se le reconozca el subsidio a aquellas unidades que no le han estado sirviendo a la población y que no le están prestando un servicio actualmente. Es decir, los transportistas están pidiendo el subsidio de algunas unidades que no están prestando el servicio. ¿Eso es lo que interpreto, Rafael? Claramente. El bono y el subsidio que el gobierno está dando es para todas las unidades que están en operación y que le han prestado un servicio a la población. En eso no hay ningún problema y los concesionarios conscientes ya todos procedieron a realizar sus trámites respectivos. Pero hay algunos que pretenden que se les pague por aquellas unidades que han estado estacionadas todo este tiempo, sea por desperfectos mecánicos o sencillamente porque decidieron ellos no sacarlas a trabajar. Eso no va a pasar, sería una tremenda ilegalidad. Nosotros no nos vamos a apestar a eso institucionalmente, ¿verdad? Y si ellos deciden unilateralmente el lunes cobrar un valor adicional del pasaje, van a ser sancionados y acusados ante el Ministerio Público. ¿Dónde van a comenzar los operativos? Porque también San Pedro Sula había anunciado este incremento, Rafael, el día lunes a partir de las 6 de la mañana. Entonces, operativos de parte del Instituto Unitario de Transporte Terrestre. Sí, operativos con la Secretaría de Seguridad, el IHTT y más el acompañamiento del Ministerio Público cuando sea necesario. ¿Y qué va a pasar si esto en el transcurso del día se llegan a tomar las carreteras? No, no puede pasar eso. El pueblo está decidido, ¿verdad? Con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad a asegurar que eso no pase, ¿verdad? Para nosotros no puede un par de concesionarios querer poner de rodillas al gobierno por querer satisfacer un capricho de que le paguen un subsidio a aquellas unidades que han tenido estacionadas. Eso no va a pasar y esos dos concesionarios no van a poner de rodillas al gobierno de la República ni al pueblo hondureño. Entonces, nosotros estamos del lado correcto, del lado de la población, del lado de la ley y eso es lo que vamos a hacer que prevalezca el día lunes. Muchísimas gracias. Rafael Barahona, presidente, comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. No sé si tenemos alguna consulta en los estudios. Si no, regresamos con usted, Ramón. Buenos días. Gracias. Bueno, Kenia, Chinchilla, porque tengo también a Marvin Galo, que se quede con usted ahí, Rafael Barahona. Tengo también a Marvin Galo, dirigente del transporte. Pero antes, en San Pedro Sula reaccionan. Le va a meter inspectores, dice el director del IHTT a partir de lunes a ustedes. Si pretenden hacer aumentos, inmediatamente los van a denunciar ante el Ministerio Público. ¿Cómo reaccionan los transportistas, Kenia? Gracias, Ramón. Inmediatamente conversamos con Henry Rodas, dirigente del transporte, quien reacciona ante esto. Van a haber fuertes sanciones, Henry. Ya lo ha mencionado el titular del Instituto Hondureño de Transporte. ¿Qué decir ante eso? Muy buenos días, Kenia. Un saludo a la distancia para Ramón. Bueno, es normal. Ellos son autoridades. Está dentro de sus potestades. Y también dentro de la ley existen algunas referencias o algunos artículos que deberían de ser a favor del transporte, pero tampoco se aplican. En ese sentido, sabemos que hay una problemática grande del transporte. No nos parece justo que el transporte sigan subsidiando al usuario. Aquí todos nos tenemos que sacrificar, pero parece que el gobierno no se quiere sacrificar. Todas las alzas a los combustibles que hemos venido viviendo durante todo este tiempo, lo hemos absorbido. La industria, el comercio, cuando hay alzas a los combustibles, le trasladan esos costos a los clientes finales. Y ahí se ve reflejada en la canasta básica, en la canasta básica del repuesto. Entonces, aquí creo que han estado en conversaciones, sobre todo con el transporte urbano. No sé qué ha pasado, pero creo que el diálogo debería ser lo más importante. Hay que bajarse un poco también, algunas rayitas a la prepotencia y comenzar un diálogo para sacar el país adelante y las problemáticas que está habiendo en el sector transporte. ¿Se mantienen? ¿Se mantienen con la decisión? Bueno, nosotros como sector taxi, en la actualidad nosotros ya tienen ellos en manos una propuesta que se ha venido realizando. El día está, esperamos que esta semana nos reunamos, que le demos continuidad. Bueno, recordemos que en el mes de abril, el 13, creo, si no me equivoco, se firmó un acuerdo con el Instituto del Transporte, como la Presidenta de la República, en su condición de máxima autoridad de nuestro país, pero no se ha cumplido ninguno de esos acuerdos. Entonces, la problemática es grande y no nos parece justo que el sector transporte siga sacrificándose en estar subsidiando al usuario y que el gobierno no se quiera sacrificar también. Creo que aquí debería ser un acto de justicia. Para finalizar, Henry, en el comunicado decía que hay subsidios de hasta muchos millones de lempiras por parte del gobierno para el sector transporte. ¿Es así? Bueno, que se refleje, ¿verdad? Si se dan los subsidios para, diríamos nosotros, disminuir un poco el impacto del usuario, porque también al final aquí el usuario es el que paga, como decimos nosotros, los palatos rotos. Yo creo que aquí deberíamos de ser un poco más conscientes, deberíamos de ser un poco más tolerantes que esos diálogos se desrealicen, porque fíjense que de acuerdo a la ley de transporte establecida en el artículo 67, 68, creo, establece que cada seis meses hay que revisar tarifas. Cada seis meses. Y no se han realizado esas revisiones y establece que lo debe hacer el Instituto de Oficio o a petición de parte con el sector transporte, pero no se ha realizado. Entonces, creo que el sector transporte está anuente a podernos reunir y poder ver todas las problemáticas que vive y el acompañamiento de ellos también para combatir la ilegalidad, porque ya hace mucho tiempo que venimos sufriendo este problema y no vemos resultados a la actualidad. Muchas gracias. Estas son las declaraciones de Henry Rodas, dirigente de transporte de la zona norte del país. Con este informe, retorno a estudios. Gracias, Kenia. ¿Cómo reacciona Marvin Galo, dirigente del transporte en la capital de la República, sobre este tema? Buenos días, Marvin. Gracias, Ramón. Muy agradecido por el espacio. Definitivamente yo creo que el comisionado, con todo el respeto que él se merece, se le ha olvidado el acuerdo que firmamos el 12 de abril y donde fue testigo la señora presidenta de la República y él lo firmó. Entonces, no sé por qué desconoce este tema. Si él está consciente de que hay un decreto establecido también que establece la forma de cómo se le va a trasladar este subsidio al público usuario. Yo no sé cuál es el temor de trasladarle al usuario ese subsidio. El convenio y el acuerdo establece que dura seis meses y eso terminó el 31 de octubre. Entonces, si eso termina el 31 de octubre, significa que el decreto ya lo establece en el artículo 9, donde ellos tienen que trasladarle este beneficio al público usuario de acuerdo al mecanismo que ellos consideren. Nosotros, por lo tanto, hasta la fecha hemos tenido problemas por ese pago. Yo creo que aquí debemos de ser conscientes de que aquí los costos operativos han subido. Es más, dentro de ese acuerdo, Ramón, fíjese que decía el número 9 que había que revisar en cuatro meses los costos operativos. Y eso finalizaba el 12 de agosto. Se lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones y él no ha querido. Entonces, si revisamos los 12 puntos del acuerdo, que me diga él cuál ha cumplido, que veamos los avances de ese acuerdo. Entonces, yo creo que aquí hay que hablar las cosas como son. Los costos operativos siguen, el combustible aumenta el día lunes. Es más, si buscáramos a revisar bajo la fórmula técnica que revisamos con ellos, con técnicos de ellos, esos tres lempiras no aparecen de la manga y la camisa. Es más, era más, pero llegamos a un acuerdo de ese valor. Él sabe que hemos tratado de buscar una solución en la mesa. El día jueves le dijimos que buscáramos una reunión con la presidenta para solucionar este problema, porque esto lo firmó la señora presidenta de la República. No puede hacerla quedar mal. Entonces, yo creo que aquí no estamos pidiendo nada de lo que no está dentro de los márgenes legales, dentro del decreto, dentro del acuerdo. Yo creo que hay que apegarnos a ese sistema que está en ley. Es más, él puede recurrir a delito por no cumplir lo que un documento dice. Entonces, yo creo que aquí no se trata de estar en un estilo de juego pleito. Es de ser justos y saber que a partir del primero de noviembre nosotros no tenemos ningún acuerdo. Y él no ha querido buscarnos con la presidenta de la República y no dejarla quedar mal, porque él no ha cumplido ninguno de los puntos que está en el acuerdo. Perfecto, Marvin. Muy amable, Marvin Galo. En un minuto, ¿cómo reacciona don Rafael Barahona, Tony? Bueno, es completamente falso que no se ha cumplido ningún acuerdo. Hace tres meses les cancelamos 68 millones de lempiras, deuda de administración anterior. Y desde el jueves de la semana pasada estamos pagando cerca de 240 millones de lempiras. Es decir, que los concesionarios del transporte urbano están recibiendo más de 300 millones de lempiras este año por decisión presidencial y por aprobación de un decreto legislativo. Tienen todos sus expedientes completamente revisados. Están listos ellos más bien para recibir sus permisos de explotación y certificados de operación, pero no se atreven ni siquiera a pagar 90 centavos al día, que es lo que le dan al gobierno de la República por cada unidad de transporte que está operando. Hemos avanzado mucho. Estamos avanzando con los procesos de modernización. Y yo estoy seguro que ni Choluteca, que ni Ceiba, ni San Pedro Sula están con esas actitudes que tiene una pequeña parte de los transportistas de acá del Distrito Central. Nosotros estamos avanzando, estamos honrando todos los compromisos también económicos que la Presidenta de la República estableció desde el 12 de abril y que fueron aprobados en el Congreso Nacional el 1 de septiembre. Nos extraña que saquen una agenda diferente. Hay una condicionante en el decreto y es que el gobierno tiene que estar listo para darle el subsidio directamente a la población. Estamos trabajando en eso de manera acelerada. Estamos levantando más de 4.500 censos diarios. 4.500 censos diarios estamos levantando, ¿verdad? Lo que indica que en unos 40 días o un mes estaremos listos para darle el subsidio directamente a la población. Y ellos nos pueden colgar en la calle sin autorización del IHTT. Muchísimas gracias. Así hemos analizado este tema tan importante del transporte. Vámonos a una pausa comercial, no nos cambien.